¡Saludos amigos y amigas! Hoy vamos a conocer las buchonas. De verdad no sé nada sobre quién es las buchonas. Yo sé solo que son las chicas jóvenes y que viven en Culiacán, Sinaloa, pero de verdad no sé quién son, amigos. Y es recomendación de ustedes. Entonces hoy vamos a conocer las buchonas. Sí, es muy interesante para nosotros. Nosotros escuchamos solo que hay un grupo de mujeres que viven en su comunidad, pero por qué son tan famosas o por qué se llaman las buchonas no sabemos. Por eso es muy, muy interesante de conocerlas. Hasta que yo no conozco la palabra buchona. ¿Qué significado tiene esta palabra? Y espero que en este video vamos a ver la explicación. Y amigos, este video sacamos del canal Yulay y es un muy, muy buen youtuber mexicano que hace sus increíbles videos. Y a amigo, por favor, suscríbete a su canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Adiós, 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 adiós. ¿Cómo están? Espero se la estén pasando. Perro chido, guan de lujo, tierra aparente. Vamos ahí. Listos viejones. ¿Huelen a eso? Huelen a esas tierras sinaloenses, esas tierras agrícolas de abolengo. Y gusta Sinaloa. Hoy les traemos un video bien interesante acerca de una cultura que sí, me ha costado mucho trabajo poder encontrarla, porque nos vamos a meter en un terreno que tiene su fama de ser algo, ¿cómo lo digo? Pesadón. Algo fuerte y temeroso, de verdad. ¿Alguna vez han escuchado el término buchón o buchona? Nunca. La buchoneada son un grupo de personas que están involucradas en negocios, vamos a llamarlo así, no gratos. Vamos a meternos en terrenos no conocidos. Los que son de México me entenderán un poquito. Vamos a meternos al mero corazón de Sinaloa, Culiacán. En este sitio es donde se originó esta cultura, la buchoneada. Y a ver, ¿cómo nos damos cuenta quién es una persona buchona? Miren, hay muchos conceptos de los buchones. Se dice que hace mucho tiempo a los buchones se les conocía por nunca estar encorvados en los altos de Sinaloa. Nunca se les miraba con la cabeza abajo, siempre rectos. Así es como se le describía a una persona buchona. Ser un hombre con valores, ser distinguido entre sus amigos y conocidos y hasta ser un hombre de pocas palabras. Pero después todo esto fue cambiando. A manera de que hoy en día un buchón se le conoce por ser, vamos a decirlo así, estar en negocios turbios. Vestir de una manera muy ausentosa, con carros exóticos, carros de lujo, hasta también la cría de animales exóticos. Wow. Y buchón entonces, buchón puede ser hombre. Como yo entiendo, sí. Este estilo solo por moda, solo por la música, hasta solo por los videos. Yo he visto en la Ciudad de México buchones y se distinguen por, les digo, la ropa, por la música que escuchan, hasta por algunas cosas estéticas como la barba cerrada. Vamos a adentrarnos un poquito. Pero es algo parecido a personas fresas, ¿o no? Yo no sé. Chicas, las buchonas. Y así es amigos, hoy estamos en Culiacán, Sinaloa, para descubrir esta cultura, para saber un poquito del porqué de las cosas. Tuve que esperar tres días para que se lograra este video. Y hasta nos hemos vestido un poquito a la ocasión. Fíjense, tenemos nuestra playera. Bueno, no es cierto, para nada. Somos buchones. Ay, para este lifestyle, para este estilo de vida, me costó muchísimo trabajo poder encontrar una buchona, buchona. Porque las buchonas son de aquí, de Culiacán, ¿verdad mi padrinito? Sí, aquí. Padrinito es youtuber. Y padrinito me ha dicho, oye, ¿sabes qué, Yulay? Jálate para Culiacán. Cuando estábamos en México, tampoco escuchábamos esta palabra, buchonas. Nunca, nunca. Es porque no visitábamos Sinaloa, creo. Entonces, sí. No se les olvide. Llegaron los pequeños. Los pequeños. De este lado tenemos a Arlet. Las chicas hermosas. Tenemos a Regina. Ellas son 100% culiches. ¿Eso es cierto? Así es. Nacieron aquí en Culiacán. Sí, correcto. Aquí nos criamos. Oigan, en la Ciudad de México tenemos el concepto de que una buchona es una mujer muy guapa, tiene el cabello largo, las uñas largas, empoderada y hasta un poco agresiva. ¿Eso qué tan cierto es? 100% real. Sí, totalmente. Pero desde pequeña se van iniciando o cómo? De hecho, pues, a una mujer buchona o que la catalogan por buchona, siempre trata de verse bien. Su apariencia tiene que ser perfecta. Tanto física y pues ya entrando en el carácter. Sí, a veces son muy de carácter fuerte. Yo diría que empoderada. Tienen un carácter en especial que es el único de aquí. Es cierto que la música tiene gran peso en su forma de ser. ¿Ustedes qué realmente escuchan aquí en el norte? Bastante. Una mujer buchona, lo primero que la vas a escuchar son la banda o corridos. Sí, norteño. Sí, la escuchas o incluso hasta en caballos o sea, presentable de una manera que tú dices, wow, su físico me atrayó porque es inigualable, por así decirlo. Sí, también. Yo creo que es la personalidad de cada mujer. O sea, una mujer buchona se cree la mejor, pues. O sea, siempre quiere andar como destacando en cada reunión, en cada fiesta. O sea, quiere brillar, pues. Nadie la iguala. Ok, y ustedes no escuchan aquí el reggaetón, ¿ustedes no perrean? La verdad, a mí me encanta el reggaetón. Soy fan de, escucho de todo, pero más el reggaetón en lo personal. Y claro que me encanta bailar. Veo que tienen un gran peso los corridos, la banda. Eso sí. O sea, de aquí las fiestas, o sea, van con banda. Sí. Es de ley que haya banda. Banda, caballos y los corridos, pues nunca van a faltar. Por ejemplo, yo, si les quisiera tirar la onda, quisiera hacerlas mi novia, qué debo de hacer o cómo debo de vestir y cómo debo de actuar. Primero que nada, la apariencia de un hombre para atraer a una mujer buchona, tienes que verte o tienes que aparentar a alguien de dinero si no lo eres. Sí, claro que sí. Sorprenderla bastante. Aquí a una mujer buchona, si le llegas con un ramo de rosas gigante y rojas, la matas. Es difícil conquistar a una buchona. Sí. Para complementar un poquito este video, tenemos aquí al señor Jesús Cháirex, que es uno de los máximos representantes en los corridos y en la música regional mexicana. ¿Usted cuánto tiempo lleva en el medio, jefe? Llevamos desde el 2011 como vocalista, se podría decir, y como compositor. Andamos echándole ganas, gracias a Dios. La gente nos ha aceptado, ha aceptado las composiciones y pues aquí seguimos echándole muchas ganas. Se ve, aparte está buena, están buenas rolas. Yo la he escuchado y me gustan mucho. Yo soy fan, jefe. Oye, jefe, ¿usted cómo ha visto todo este movimiento de aquí, de más del norte? Porque son diferentes. ¿Usted qué ha viajado en todo el país? Pues sí, cambia mucho. Yo pienso que cada quien tiene su cultura, sus tradiciones. Por ejemplo, aquí en Culiacán, pues hay mucha gente que dice que es de la narco-cultura. O sea, de las buchonas, de los corridos, de personajes que se escuchan en las noticias. O sea, ese es el, se podría decir, la cultura que está aquí en Culiacán, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, yo cito. Este también, no estoy pensando que es muy diferente su cultura. Los corridos tienen hasta diferente vocabulario. Estaba escuchando ahorita como bichi, ¿no? La palabra bichi. Aquí en el norte es como desnudos. Desnudos. Y volviendo a lo vanindoso, ¿cómo usted ha visto la vanidad con la música? Porque va de la mano el estilo que escuchan los buchones, buchonas, culichis o sinaloenses. Va de la mano, ¿no? Con la música que escuchan. Claro, claro. De hecho, fíjese, en veces los corridos influyen mucho en las modas, ¿no? Que se están usando. Es decir, si un corrido dicen, es decir, que usan tal marca, un ejemplo. El Bucanas, jefe. No sé si recuerdan ustedes, amigos. El Bucanas, la biblia esta, fue muy famosa por los corridos. Claro, claro. O sea, porque lo mencionaban en los corridos, entonces ya toda la gente quería tomar Bucanas. Que cultura tan diferente. Sí, todavía no conocemos la cultura sinaloense. Pues usar la moda de barba cerrada, ¿no? Y los corridos, entonces, son solo de Sinaloa. Yo creo que del norte. Es la música más norteña, Sinaloa, Chihuahua. Y es que sí, amigos. La música influye demasiado en cualquier estilo de vida. Ya sea el reggaetón, ya sea el regional mexicano, ya sean los narcocorridos o los corridos, la banda. En fin, hay diferentes sectores. Por eso, te pregunto a ti. Dime la música que te gusta y te diré quién eres. Y platícame un poquito de cómo ser tu amigo. ¿Yo cómo puedo ganarme tu amistad? Inclusive, una mujer, ¿cómo puede entrar en su círculo social? De acuerdo. En este caso, pues, obviamente, tu apariencia va a ser muy importante aquí. Tu físico tiene que ser presentable, obviamente, como lo mencionamos anterior. Oler bien tu rango aquí en la sociedad es muy importante. Tener dinero, por así decirlo. Y también que te guste la buena vida, simplemente. Que te gusten los lujos, pasear bastante, convivir bastante con tus amigos. Entonces, todos tienen dinero. Buchones y buchones, ¿sí? Sí. No solo hombre debe tener dinero. ¿Cuál es la frase que tú más dices? ¿Cuál es la que dices? Ah, esa la digo constantemente. Eh, ¿qué onda, plebes? Siempre. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Pues, para lo personal, pues, ¿qué onda, chicos? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pero yo siempre digo, ¿qué onda, plebes? ¿Y plebes es como decir muchacho? Sí, chicos, chicos, amigos, en general, o sea, tanto mujeres como hombres. ¿Qué onda, plebes? Oye, Merlet, a ver, tengo una duda también. ¿Cuál es tu platillo botana favorita? Mi platillo favorito, las enchiladas suizas. Las enchiladas suizas. Hasta aquí se me come. Oye, ¿alguna vez has probado los tostilocos o los cueritos o las patitas así con...? Ay, los tostilocos, los tostiesquites. Ah, los tostiesquites. Sabritas preparadas, súper fan. Aquí es muy común ver eso y en cualquier puesto y en cualquier esquina. Oye, mi Vale, ¿y bebidas qué suelen tomar aquí? ¿Los pitufos? ¿Una miche? ¿Pitufos? ¿Recuerdas? No sé qué es, la verdad. Pitufos es bebidas energéticas con vodka y se vuelve como... Yo recuerdo, hemos probado. No, pues, la verdad, yo no consumo alcohol para nada. Pero aquí sí, yo creo que los botes de Tecate son... O sea... Entonces, hasta que no importa cuánto dinero tienes, la gente rica también come la comida callejera y es muy buena. Yo también estoy pensando en eso. Rosas, bien arremangado que acá y se empiezan a sentir el gorila. ¿Sí te enamora eso? La neta. En lo personal, no. A mí no me llama la atención un hombre buchón y menos que sea, no sé, que demuestre más de lo que es. ¿No te gusta que haya el alfa? No, en lo personal no, pero obviamente... ¿Tú gustas el alfa? Sí. Pero obviamente si llega con un ramo, es como de que, wow, invirtió en mí, sí me explico. Pero en lo personal que me llame la atención un chico así, no. ¿Y por ejemplo que llegara un chavo y te lleve un arroz y te canta en el oído? ¿Eso sí te gustaría? Ay, eso es más tan tierno, sí. Entonces se puede ganar su corazón con romántica, no solo con dinero, sí. Es bueno. Es que no quiero conquistar a una belchona. Yo tengo mi esposa, es que solo no tengo nada. Pero ella está hablando sobre mujer. Carro, o sea, en todo eso se pica en una mujer buchona. Si te ven bajar de una camioneta... ¿Y tú no sé sobre qué estás pensando? Que busca un hombre con anillos, con cuello. ¿Qué prudencia tiene que tener mujer? Ah. Obviamente demarca la ropa. Casi siempre los buchones traen gorras con un montón de lobos aquí arriba. Y perfume. Uy. Por donde pases, tienes que dejar tu aroma marcado ahí. Como un buen zorrillo, pero bueno, ¿no? Así es. Oye, pero no, pues no visten así, cuidado con el perro, así, con bocino. No, los buchones no. Es interesante si Ulay encontró su amor allá. No sé. O no. Luis Vuitton. Sí, marcas así. Marcas. ¿Y la personalidad? Tiene que ser... Barbudito. Sí. Barbudito. O sea, los buchones son igual de que escuchar corridos. Dicen groserías, a más no poder. La palabra con V no falta. O sea, en un buchón. Y en todos lados tratan de quedar bien. O sea, tienen que impresionar y atraer a la chica. Como si, no sé, por ejemplo, yo tengo una hacienda, te voy a llevar a ella. Son muy fachosos. Sí, demasiado fachosos. Facherito, facherito. Yo creo que es corrido, ¿no? Yo creo que sí. Es la música. El canto muy bien. Super bonito. ¿Qué me daría falta a mí para ser un buchón? Bueno, iniciamos con la gorra. Todo. Todo. Con la gorra te la quitamos. Entonces no encuentro su buchón. El estilo buchón. Los lentes también, muy importante. Te desabrochas un botón de la cama. De acuerdo. También el reloj. Todo, ¿no? Y todo. Mira, por ejemplo. Otra playera, otros pantalones. ¿Ves? Ah, no. No son anillos. Puede ser 2009 ni 2020. No, tiene que ser. Así es. Y alto, más bueno, ¿no? La barba. La barba, falta la barba. Sí, la barba. Yo creo que la barba ya. Con la barba ya. Sí, ya. Queda perfecto. ¿Y el modo de hablar? Más golpeadoras. ¿Qué pasó, borritas? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? No, más golpeado. Así como. ¿Qué onda? ¿Qué onda, chicos? ¿Qué trato? ¿Jale a una che o qué? ¿Jale a una che o qué? No, no tanto así. No, no. No, no. No como más. No cantamos. ¿Qué onda, plebes? Ya llegamos. Así pues como que. ¿Y qué hay que hacer? Vamos a dar la vuelta, morrita. ¿Qué onda, plebes? Ya llegaron los caballos. ¿Vamos a dar una vuelta o qué? Así. ¿Qué, mija? ¿Le jalas o qué? ¿Qué onda, plebes? ¿Qué onda, plebes? Ustedes pónganme ahí en los comentarios qué tanto me la refé en la buchoneada. ¿Ya soy apresco? Aprende rápido. Sí, ya. Te adoptamos. Te adoptamos aquí. Ya pasas por un buchón. ¡Halo! 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 Fierro. Fierro, pues. Algo que se acostumbra aquí en Sinaloa y yo creo que en gran parte del norte y es bailar la banda. Claro. ¿La banda? Para bailar la... Ah, para bailar la bamba. Se puede cambiar. Para bailar la banda. Agarras la cintura. Ok, ok. Igual, si puedes poner tu otra mano, está perfecto. Ok, ok. Y vas a flexionar tu rodilla, no tanto. Ok. Vas a hacer esto. Mover cadenas. Ajá. Ok, ok. Ok. Y vas a ir al ritmo. Al último, al último, espera. Al último pones una calificación, ¿vale? Ok. Vamos a ver qué tal. Ok, ok. A ver, ponla. Una, dos, tres. Yo creo que en algunos videos hemos visto este tipo de bailos, ¿no? Entonces se llama la banda. Baila la banda. Ajá, sí, María. Ay, Dios mío. ¿Qué tanto me, qué calificación me pones, mi Arlette? Te pongo un ocho. Un ocho. Mis letras. Un ocho. ¿Qué crees que me faltó? Un ocho. Coordinación. Es que no hay música. Si hubiera música, metiendo con la banda. Ya con la banda en vivo es como que se siente. Nace de ti. Pero sí. Mira, mira. O una servicita también. Que es del centro. Simi, no vas a perrear conmigo. A ver, vete un perreo, pero intenso. Aquí, barrer con las pestañas. A ver, ¿qué traes? Ay, no. A ver, perrear lo que tú quieras. Ay, no. Te vamos a poner un perreo, pero bien cerdo. A ver, ¿cuál es? Ah, perrear es otra palabra, ¿no? No bailar con... Tengo que escuchar la canción para agarrarse. Sexual. No sé. Perrear es otra palabra. Ay, sí. Sorrear, perrear. Por ejemplo, esta. Perrear es andar con novia de tu amigo. Forma de estileto y es en el número ya más grande, pues. Es a largo del tip y ese es el efecto, se llama unicornio. Unicornio. Ajá. ¿Y a poco aún pueden estar...? Ya estamos perdidos en todas las palabras modernas. ¿Han medido tus uñas? La verdad que no, no recuerdo cuánto, pero esto para mí se me hace corto. Yo lo he utilizado mucho más largo y pues ella me las ha puesto. Entonces, a mí me gustan extremadamente largas. No, pues la verdad lo más largo que se puede, incluso es mucho más que esto. ¿El triple puede ser? ¿El triple? Sí, o sea... ¿En serio? Sí, o sea, son los gustos de cada uno. ¿Y lo has tenido tú, Arleth? Sí. La verdad que sí. A ver, yo tengo una duda bien curiosa. ¿Y cuando vas al baño, cómo le haces? La pregunta del millón. Todo el mundo cuando me ve las uñas dicen, Arleth, ¿cómo le haces para ir al baño? La verdad que pues... Es igual. Es lo mismo. Nada más que... Una se acostumbra. Nada batalloso. O sea, las mujeres las hacen... Lo único que es dolorosa. Tú y Yulay no son buchonas, ¿no? ¿Tú así son tan cortitas, verdad? Sí, naturales. Ah, mira. Sí, las mías son cortitas y muy sencillas. Porque por mi trabajo yo no puedo traer las uñas tan largas. Hay un tabú dentro de todo este estilo, dentro de este sector. Y yo creo que hasta muchas lo niegan. No, no, no estoy diciendo de ti. Va. Pero es cierto que las buchonas se invierten en su cuerpo. Que se quitan la papada, el cachete, la lipo y que se ponen bubis y hasta pompis. ¿Bubis? Bubis, pompis. Más que cierto. O sea, una mujer buchona va a invertir en todo su cuerpo por tal de verse perfecta. Una mujer buchona no puede verse papada porque rápido va, se la quita, la bichotomía. Incluso hasta se hacen la ceja, pues se dibujan pelo por pelo. Se hacen la bichectomía para que no se le vea nada de cachete. Se inyectan los labios. El cuerpo sí tiene que ver así. Ajá, los labios se los inyectan. ¿Ustedes no tienen ningún arreglo? ¿Sí? Sean sinceras, sean sinceras. La verdad que no. Pues ya mencionando el aspecto de que a una buchona también le encanta, no sé, cargar las pestañas súper tupidas, las cejas súper arregladas. En ese aspecto sí, a mí me encanta traer las pestañas arregladas. Ahorita de hecho cargo pestaña pelo por pelo. Igual la ceja, traigo laminado de ceja, pero nada más. Yo también tengo cejas y pestañas hechas. ¿Eres buchona? No sé. A las buchonas. No se les puede acercar cualquier hombre si es que ya tienen un novio. Eso, ¿qué tan cierto es? Es muy cierto y es muy peligroso para el hombre que sabe que esa mujer ya está comprometida con alguien porque se puede meter en muchos problemas. Sí, estás invadiendo otros terrenos. O sea, ya te estás metiendo en propiedad ajena. Por ejemplo, yo que vengo aquí sabiendo que tienes novia y así, ¿me darías entrada o me alejarías? Yo en lo personal te alejaría. ¿Por qué? Por mi bien y también por tu bien. Aquí, si tú invades el terreno de alguien, por ejemplo, ella que ya está comprometida y llega a otro, pero supongamos que su novio es un buchón. Tú llegas, le coqueteas, él se da cuenta que Dios te bendiga. La verdad, es bastante peligroso porque ellos, tú no puedes invadir su lugar, ¿sabes? No puedes ni hablarle nada por el estilo. Mejor aléjate por tu bien, en pocas palabras. Ya escucharon, amigos. Ustedes vienen de otro estado y ven a una buchona, no se acerquen. Si no sabes, es peligroso entonces. Y yo estaba bailando con ella. Al final de este video, esta vez tuvimos la oportunidad de conocer un poquito de esta cultura de Culiacán, de las culichis, del mundo buchón. En fin, quiero agradecerles a ustedes por quedarse aquí hasta el final. Y eternamente a Arleth y a Vale por darme la oportunidad de conocer un poquito de su estilo de vida. Sí, nosotras encantó. Ajá. Para que conozcan un poco más de nuestro ambiente. Hay que resaltar un poco de que todos somos iguales. En México, en el mundo, todos somos iguales. Nada más que cada quien agarra su ritmo y su estilo de vida diferente. Amigos, hoy conocemos las chicas guapas de Sinaloa, de Culiacán, que se llaman buchonas. Es interesante cultura. De verdad, yo por primera vez escucho esta cultura. Y de verdad es interesante, muy curioso. Y yo cuando estaba en México no escuchaba esta palabra buchona. No conozco ninguna buchona, ningún buchón. Pero todavía no entiendo la diferencia entre fresa y buchona. ¿Cuáles son diferencias entre estas palabras, entre estas culturas? O puede ser que buchonas es casi igual que fresas, pero en Sinaloa, ¿no? No sé. Porque como yo entiendo, las fresas también son personas ricas, con bonita apariencia, que se cuidan muy bien. Y yo entendí así. Puede ser, amigos. Por eso tampoco entendi muy bien la diferencia entre ellos. Sí, amigos. Si ustedes pueden explicar, esperamos sus comentarios, amigos. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.